Hola, ¿qué tal? Aquí media banda de Feser para dar un acústico a las oficinas de WeGo. Un placer estar aquí. Esperemos que estéis ahí escuchando al otro lado. Y bueno, admitimos cualquier tipo de idea, sugerencia, canción... Así que nos podéis ir escribiendo por ahí por internet y está aquí Dani que os va a contestar a todo. ¡Saluda! Bueno, vamos con unos temillas de nuestro primer disco de segundo. La primera, Caminos Cruzados. Ahí para calentar. Espera que me pongo la ropa y bajo al bar. No sueltes la copa, sé que estás esperando un brindis. Nos conocimos casi sin querer, pedí venir, pedí acercarme como un imán, como dos colegiales. Nos enredamos hasta amanecer. Nos encontramos de pronto empañados. Caminos cruzados. martes Angie Me has llenado un hueco Por eso quiero estrenar cada minuto contigo Soñar y que sueñes también Gritar cuando tú grites, vibrar cuando tú vibres Que lates con velocidad Dos rosas frías en el salpicadero Servilletas con notas de bar Conversaciones de coche hasta medianoche Dos tickets solo vida Destino probable en Japón Pero lo que es seguro es que vamos tú y yo Me has cambiado el gesto Me has llenado un hueco Por eso quiero quemar el calendario contigo Y ser tu pingüino del robo Parcha en los pinchazos tu rueda de repuesto Tu estrella fugaz estática Música Por eso quiero estrenar cada minuto contigo Soñar y que sueñes también Gritar cuando tú grites, vibrar cuando tú vibres Porque lentes con velocidad Por eso quiero quemar el calendario contigo Y ser tu pingüino del rock Parchen los pinchazos, tu rueda de repuesto Estrella fugaz, fe y estática Muchas gracias, público Estamos aquí en las oficinas Nos hemos reclutado a unos cuantos de aquí de Uigo Y no les dejamos irse hasta que termine el concierto Así que gracias por quedaros Obligadamente Estamos entre la oficina y la puerta Tienen que pasar por encima de nosotros ¿Qué tal? ¿Alguien viendo? Bueno, ya estábola Vamos a preguntar Si la música es ruido, que me estalla en los oídos ahora mismo, que lo escuchen allá arriba, asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna parte. Si la música es ruido, que me encierran para siempre, soy adicto. Que lo escuchen allá arriba, asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna cárcel, sino abrigarte el corazón bajo el frío, solo a tocarte una canción bajo el frío de las calles. Si la música es ruido, se arrepentirán, se arrepentirán cuando estalle el silencio en sus oídos. Acallaron las ciudades, las avenidas, los parques, reventaron los locales, los creatinos ignorantes, que nos cuenten los motivos del apagón en todas partes. Los músicos no son los problemas reales, sino el calor de una canción. bajo el frío, bajo el frío, bajo el ruido, bajo el ruido de las calles. Si la música es ruido, se arrepentirán, se arrepentirán cuando estalle el silencio en sus oídos. Si la música es ruido, se arrepentirán cuando estalle el silencio en sus oídos. Ahora mismo, que escuchen ahí arriba, asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna parte. Si la música es vicio, que me encierren para siempre, soy adicto. Si la música es delito, que me arresten, soy culpable, lo admito. Si la música es ruido, que me estalle el silencio en sus oídos. Pro lubyate en sus oídos. Fin 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 Gracias por ver el video Si la música es ruido 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 Estamos intentando tener el power de Zola y Dani Pero es imposible ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Está allí? ¿Saluda? La vergüenza Sin bajo no saluda Bueno, recordaros que tocamos este domingo ya en la Sala Galileo Así que todos los que os pille por Madrid os apetezca un concierto especial Que va a haber un montón de invitados y mucho rock and roll Muchas versiones que vamos a hacer, canciones que nos gustan de siempre Y pues nada, estáis invitadísimos a venir ese 25 de diciembre a Galileo Después de la comedia de navidad Que sabemos que os apetece tener un plan después Sí ¿Planos? Sí ¿Planos? Román dice que qué pureza Román, tú sí que eres puro Román Berta Alcaza dice que que arte tenéis, ole, ole y ole Muchas gracias, Berta Ole tú Te queremos, esta va para ti Me gustaría haar No 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 Ya no habrá más historias tristes De las que no tienen final De las que te dejan a la mitad Ya no habrá más de esas pelis locas Que solo rondan mi cabeza Y quedan enfermas sin avisar Ya no tendrás que soportar Las tonterías en el boulevard Soy un tonto y soy un loco Soy Peter Pan Si no te tengo, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Y por qué no darnos una oportunidad Para poder pensar en cómo será En vez de en cómo ha sido? ¿Y por qué no empezar de cero y ya está? Abrazarnos, besarnos Y susurrar que viva Japón Después de ser tu ángel de día Siempre sonría por favor No, y si no quiero Después de ser la alegría de tu día El derroche de tu noche Fue aquella noche en el coche Rompiendo los abroches Aquí te veo, aquí te veo Así me vendo, así me entrego Aquí me quedo y ya no me mareo Por fumarme el tiempo pensando en ti Y por qué no darnos una oportunidad Para poder pensar en cómo será En vez de en cómo ha sido Y por qué no empezar de cero y ya está Abrazarnos, besarnos Y susurrar que viva Japón Ahí vi desde Londres Le mando un beso a Carlos Ahí vi, ahí vi, hola Hi Yo te mando un beso, ahí vi ¿Qué sonrisa? ¿Eh? ¿Todo más? ¿Qué es lo que? Ahí vi, a presiones A un concierto en Madrid Que ir a Londres Se está complicando por aquí Pero bueno, aún así Tenemos intención De ir para allá a tocar En algún momento Así que, otro patito Pues vamos con Un nadie tiene miedo En acústico A ver qué tal Recordaros que tocamos el 25 de diciembre En la Sala Galileo Haremos canciones nuestras Y muchas versiones Bonitas de toda la vida de Dios Con muchos amigos músicos Que va a ser un planazo navideño Musical Tocantulesco Alcohólico Y muchas cosas Así que no tengáis miedo de venir Hoy he venido a por ti Después de una temporada afuera Demasiado tiempo lejos de ti Pero para las orejas Hoy me he acordado de ti Mientras visitaba una quimera Demasiado tiempo lejos de mí Mi timón y mis velas Allí todo se apaga con sonrisas Allí nadie vive deprisa Todo verde, todo azul Como lo quieras tú Hoy brindaremos por nosotros Y aunque no elegimos ser quien somos Nuestro libro está por escribir Hoy dejémoslo todo Puede que al final toquemos fondo Puede ser que lo jodamos todo Pero no vinimos solo a sobrevivir Voy en busca del tesoro Allí todo se apaga con sonrisas Allí nadie vive deprisa Todo verde, todo azul Como lo quieras tú Vamos todos Vamos todos Hay un lugar Hay un lugar Donde te voy a llevar Todos apuntan Pero nada nos puede tocar Y nadie, nadie tiene miedo No hay minutos No hay minutos De silencio Eres libre Sí Mar abierto Perdón 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 Nadie tiene miedo Nadie tiene miedo Nadie tiene miedo Nadie tiene miedo Nadie Nadie tiene miedo Nadie tiene miedo Nos despedimos con la canción que da nombre a nuestro disco que se llama 365 Y nada, muchas gracias a los Wigoers por acogernos aquí Tienes aquí un sonidazo para los acústicos estupendo Y nada, os esperamos el domingo Que aunque sea domingo también podéis ir a un concierto El lunes es fiesta El lunes es fiesta justo Así que nos vemos allí a las 9 Gracias chavales Gracias chavales He salido a por todas sin nada Y aunque nada me sale he salido, he soñado aunque no haya dormido los 365. He rodado por muchos caminos, ahora sé que ya estoy en el mío, me he mojado aunque no haya llovido. Ahora tengo agua en cada bolsillo, prefiero morirme quemado que vivir siempre en frío y gastado y acabar con los sueños en mano, agarrado, agarrado, agarrado. Y soñar despiertos para no estar dormidos cuando llegue el momento de atropar los sueños. Este barco ha salido a por todas y aunque no sople el viento ha salido. Ha acarpado, sin remos ni velas, pero arriba ha izado su bandera. Prefiero morirme quemado que vivir siempre en frío y gastado y acabar con los sueños en mano. Y soñar despiertos para no estar dormidos cuando llegue el momento de atropar los sueños. Y soñar despiertos para no estar dormidos cuando llegue el momento de atropar los sueños. ¡Mierda!